En esta región del Valle de Coachella hay más de 100,000 residentes que pueden solicitar la ciudadanía. En TODEC de Coachella podemos ayudarles. Estamos acreditados por el Departamento de Justicia, le ofrecemos clases en su idioma y si califica el trámite de su ciudadanía podría ser gratis. TODEC, garantía y resultados. Llámenos al 698-8787. 698-8787.